Donde nos necesites, al día, investiga. Atención y quiero que preste toda la atención debida a esta fotografía. Esta mujer que está en la pantalla. Su nombre seguramente no va a ser olvidado por lo que ha hecho. Ella es Elvira. Ahí está, mírela bien. ¿Pero por qué le estamos mostrando esta fotografía? ¿Qué sensación le causa verla? Hasta ahorita tal vez usted no sabe lo que esta mujer hizo. Pero es macabro lo que ella ha hecho. Y no lo hizo una vez, sino dos veces. Su hijo de 16 años estaba reportado como desaparecido. Sí, esto el 2016. Esta mujer señaló a la policía que su hijo había viajado hasta el Brasil con algunos familiares. Y por eso no se encontraba en su domicilio. Pasaron los años, ocho años en realidad, para que una persona externa se pregunte otra vez por el joven y diga, ¿dónde está? Un joven que ya tendría 22 años, ¿no? Pero resulta que no hay una respuesta de parte de la madre. Es por eso que la policía comienza a indagar. Y la mujer confiesa haber matado a su propio hijo y haberlo enterrado en el patio de su casa. Esto es atroz por donde se lo vea. Y cuando le preguntaron a esta mujer de nombre Elvira por qué lo hizo, ella simplemente respondió de que tenía una mala conducta. Que por eso le quitó la vida a su hijo de 16 años. Pero ojo, porque no es el único crimen que esta mujer cometió. A continuación tenemos el contexto. Le habría que quitar la vida a su pareja para posteriormente quemarlo. Es donde la madre había decidido quitar en la vida al hijo porque el hijo tenía una mala conducta, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Los antecedentes, de hecho, tienen dentro de la línea de tiempo una cronología, ¿no? El deceso, el primer deceso del cual nosotros hemos conocido el día de hoy habría acontecido en el año 2016, donde un menor por entonces de 15 años de edad habría sido victimado por la madre, ahora autora confesa del hecho, quien ya se guarda prendida. En la entrevista realizada a la autora del hecho, la misma se refiere que el año 2012 de igual forma habría victimado por entonces pareja, que incluso se refiere el lugar exacto donde presumiblemente habría enterrado a su pareja. Le habría que quitar la vida a su pareja para posteriormente quemarlo en el patio y después enterrarlo. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, o sea, vale decir, en el mismo inmueble, solo que en diferentes lugares del jardín. En el caso del menor, ¿cómo habría sido víctima? De igual forma, ¿no? Refiere que al menor le habría quitado la vida, según lo que indica esta persona, ahorcándole, ¿no? ¿Quién hace la denuncia? ¿Quién alerta a esta desaparición? ¿Y por qué después de tanto tiempo? Se tiene conocimiento de una persona externa, una tercera persona, que habría tenido conocimiento de que supuestamente había un menor que no aparecía y que la hermana habría comentado esa situación. Y a través de ello le preguntan a la mamá dónde estaría el menor. Y la mamá refiere que este menor habría salido al país del Brasil. Cronológicamente hablando, en el año 2012 le habrían quitado la vida a la pareja, tomando en cuenta que posiblemente, según refiere la autora Confesa, habría habido una vejación sexual al menor que a perdir la vida en el 2016 y también a la hija mayor. Habría intentado violar a la hija mayor. No ha habido ni siquiera remordimiento de conciencia. Bueno, en la entrevista la señora se encuentra en un estado tranquilo, ¿no? No demuestra, no manifiesta una agonía, una inquietud, estar en un estado alterado de su conciencia, ¿no? ¿Ni siquiera de arrepentimiento, coronel? No, no se ha relatado que ella, que tranquilamente los hechos, nos vuelvo a decir que no muestra algún tipo de conducta que vaya a resaltar un estado de ánimo alterado u otra situación. Asesino, por la data y las características que se ha encontrado el cadáver. ¿En los dos casos? En el... ¿Con certeza en el primer caso, sí? ¿Podemos hablar de si le comprobarse de un doble asesino? Sí. No es único crimen. También terminó con la vida de su pareja, ¿sí? Pero es el 2012. Y también lo enterró en el patio de su casa. ¡Qué atroz! Esto no ha sucedido en otra parte del mundo, sino en el nuestro, en Bolivia, en la ciudad del Alto. Más adelante le vamos a ampliar la información porque al día investiga este atroz hallazgo.